Música Mi nombre es Clara Sofíotto, soy psicóloga del programa de rehabilitación cardíaca. Todos sentimos algo de estrés, por ejemplo, por problemas financieros, por alguna dificultad con un ser querido, por tener mucho trabajo o por situaciones cotidianas como estar atrapados en la mitad del tráfico. Sentir algo de estrés puede ser muy útil, por ejemplo, nos puede impulsar a cumplir con nuestras metas a tiempo. Sin embargo, cuando el estrés se vuelve muy prolongado o crónico, es ahí cuando se puede afectar nuestra salud cardiovascular. ¿Y cómo pasa esto? Por un lado, el estrés crónico se relaciona con un aumento en la presión arterial y esto puede afectar la salud cardiovascular. Y al mismo tiempo, cuando estamos sintiendo estrés por mucho tiempo, son más propensos a dejar de hacer ejercicio, alimentarnos de una manera menos saludable, a comer en exceso. Todos estos cambios en nuestro estilo de vida nos pueden llevar a que se dé una afectación en nuestra salud cardiovascular. ¿Qué estrategias te pueden ayudar a manejar el estrés? Tres de ellas son las siguientes. Enfócate en lo más importante. Examina tus prioridades, examina qué es lo más importante para ti, cuáles son tus responsabilidades. Y antes de aceptar un nuevo compromiso, pregúntate, ¿es esto realmente prioritario? ¿Es esto realmente importante para mí? Date permiso de decirle no a aquellas actividades que no sean una prioridad para ti. Decir no es una herramienta muy poderosa para manejar el estrés. La siguiente es, practica ejercicios de respiración o de conciencia plena. La conciencia plena o lo que también llamamos con el mindfulness, según la ciencia, se ha relacionado con una disminución en la presión arterial. Esto, además de cuidar de tu salud cardiovascular, también puede ayudarte a sentirte más conectado con el mundo a tu alrededor, aumentar tu bienestar y tu calidad de vida. Y finalmente, crea un balance y cuida de ti en tiempos de estrés. Para eso, me gustaría invitarte a hacerte dos preguntas, para que reflexiones si quieres sobre estas. La primera es, en tiempos de estrés, ¿qué tiendes a descuidar? Quizás tu sueño, tu alimentación saludable, el ejercicio, la conexión con tus seres queridos, las actividades que disfrutas, de diversión. Piensa en eso por un momento. Y luego, pregúntate, ¿qué puedes hacer para, en tiempos de estrés, mantener un equilibrio en tu vida y cuidar de ti? Quizás en este momento estés pensando, no es tan fácil, no sé cómo hacerlo. Entonces recuerda, existen espacios seguros por psicología, en donde podemos profundizar en estas estrategias y descubrir aquellas que más te funcionen a ti.